Mi setup de la habitación empieza por esta puerta Que suena más que, que no sé, que un bicho de bombero que está sonando atrás Ajá, entonces Tú abres esta puerta y mira, suena todo Apenas así, viste, viste, ok Después de llegar a la puerta hay un piano, este piano que no uso porque... Por cosas de la vida Esto lo tengo así, es súper bonito, mire, mire, se lo voy a mostrar Se lo voy a mostrar Esta parte es la que está al lado de la puerta Y dice Spend your life doing strange things with weird people O sea, tipo, gasta tu vida haciendo cosas extrañas con gente rara, ¿me entiendes? O sea, como conmigo, más o menos así Después de mi bolsito de colegio Aquí es una sala Bueno, una sala, no, una esquinita Como para relajarse, refrescarse la situación Perdón, mucho viento Y acá, de esta parte, es un closet Que a nadie le interesa Y acá, este bicho nos está viendo Si burde es feo Ese bicho me mira todas las noches Porque mi cama está aquí Entonces Como que se mueve y me mira Se mueve y me mira Ah, esta zona, esta zona Esto no se lo voy a mostrar porque básicamente Bueno, no hay nada importante ahí Pues pura chatarra De acá, pues está súper bien organizado Miren cuántas cartas tengo Pues tengo 5 1, 2, 3, 4, 5 Están nuevecitas Y acá, acá guardo todos mis cables y mis cosas Por ejemplo, acá tengo Y SATKM Eso no existe Mentira Eso es mentira Estos son juegos que sí Call of Duty Tengo Battlefield Aquí tengo Adobe Premiere CS6 Estos eran juegos de Nintendo Tengo aquí el Battlefield 1942 Y aquí tengo varios Editores raros Y mousepads Aquí al fondo Y este mousepad Que no he estado usando Pero se supone que es para Para la laptop Y esto Esto es Son cables Cables indefensos Ay, miren mis zapatos de fútbol Son demasiado cool Son bien pros ¿Verdad que sí? Ok, ya Bye Y esta parte Es la que ustedes querían ver O sea, la parte importante Suculenta de la vida A ver Ay, chamo Que me pegué Este altar Esto es un altar O sea, eso no tiene otra palabra Es un altar Aquí Todo lo que tú ves atrás de eso Son cosas Lady Gaga Esto Lo compré nada más Porque estaba Lady Gaga Deportada Acá atrás tengo el libro de Lady Gaga Literalmente El libro de Lady Gaga Ok Eh, ahí Esto es un post Bicho que dibujé de Lady Gaga Que son, que son las canciones Acá al fondo ves los CDs Ay, Jesús Tengo un burla de cosas Mira, un póster ahí Esto es Minecraft pues Esto Lo compré yo en una Comic Con Esto me lo regaló una amiga Que es un libro de Minecraft Que algún día se los mostraré Esto me lo regalaron Bendita moto Esto me lo regalaron no sé dónde Esto lo compré yo en Rusia El perfume de Lady Gaga Jesús O sea, es negro Sí es negro Pero cuando tú te lo pones Se pone él transparente Así que no hay problema Y huele súper rico Esto Bichito me lo regaló una amiga De Minecraft Este gorrito Ustedes lo han visto yo En varios directos Es de Foxy Me lo regaló un suscriptor Cuando fui a la Comic Con Esta es mi zona De trabajo Ok Básicamente Estos son libros del colegio Estos son libros del colegio Y otros ahí Que se supone que son de mis padres Pero no los leo Porque me da fastidio Todos estos verditos libros Están en francés Excepto todos Que están en inglés Y estos son diccionarios Que por cierto Para que alguien Busque un diccionario Real la que de mi española Busquense eso Porque Ay, no Hay gente que escribe tan feo Esta Ok Es mi PC Ok Es mi PC Este ladito de acá La pantalla Digamos que no es la mejor Admito que no es la mejor Este bichito Es donde siempre Coloco Que si Un papel así Para que no se pueda ver Mi cara brillante Como Uff La camarita que está Un día plastilina Que ya pudieron haber visto Lo he hecho en varios directos Mi micrófono Que es un Blue Yeti O sea Perdón Un Blue Yeti Un Snowball Es super lindo pues Y funciona super bien De verdad se los recomiendo Es profesional Ay que bonito La pantalla si que es cuadrada Eso no me gusta mucho Pero ajá X Y Esto es la PC No tiene nada de De gamer La verdad Es una PC viejita Tengo este adaptador Porque se daño Este Uno de esos bichos No entendí Ay si está El cable Ahí está Chill Perdón por el polvero Los cables ahí Chill Tiene 3 GB de RAM Y tiene una tarjeta De pk 1 GB Llamada T-Radio 5450 Si no más recuerdo Y básicamente Esa es mi zona La silla gamer Que le falta Eso Si les gustó gente Ya saben que pueden ir dejando su like Suscribiéndose Y tanto que me lo han pedido Pues ya se los traje No matter what you know I want you It's my love Si no más Si no más